Hola, soy Conchi Rivero. Para el Día de la Poesía, Hado, desde las Palmas de Gran Canaria, comparto mi poema El Pinar. En la espesura del pinar me adentro, el aire se desata, huele a musgo fresco, a madera viva, resinosa y fría, donde las arañas tejen sus telas, los gusanos taladran la corteza que a trozos cae sobre las hojas heridas. Las mariposas cuelan en sus crestas, en sus ramas curvadas, sin aristas. En el vientre de la atmósfera álgida, el viento se ondula como ola y penetra en el tronco de los pinos, saturando sus arterias de energía. Enraizados en la tierra cobrisa, miran al cielo entre nubes de azúcar, que se abren y derriten sobre ellos, regando sus hojas finas como agujas, que se clavan en el alma, en el cosmos, en la raíz de una hoguera que palpita, donde el agua no apaga sus cenizas. Amén.